Para agradecerles la presencia, podríamos hacer el mejor festival con los mejores artistas del país pero sin ustedes no tendría sentido, sería un fracaso. Agradecerle a la Municipalidad de Chacabuco que siempre nos abre sus puertas, con su gente que siempre nos ayuda. Señor Intendente, no se puede describir el entusiasmo y las ganas que usted le pone a esta fiesta. Simplemente gracias. Quiero agradecer a la gente de Cultura, Fabiana Ayala, a la señora Claudia Moreno, Sebastián D'Alfonso, al señor Presidente del Consejo Deliberante, Mauricio Berrientos, al compañero Julián Domínguez que siempre nos da una mano. A todos los medios de comunicación de Chacabuco, a todos muchas gracias. A los medios nacionales, es un honor que estén en Chacabuco cubriendo una fiesta. Argentinísima Satellital, el canal de la música, a todos muchas gracias. Y a toda la gente que sin ser de la Comisión, nos dijo, estamos para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. El año 2010 fue un año difícil para mí, pero tuve dos puntales que no me dejaron caer. Miguel, Miriam y Bárbara, muchas gracias. Y ni que hablarles de mis amigos de la Comisión. Gente simple de trabajo, todos unidos para que esto sea posible. Hace ya algunos años, dos integrantes de esta Comisión me dijeron, Miguel, tenés que acompañarnos. Tenemos un niño que nació humildemente, como tantos otros. Y hoy está creciendo. Se está haciendo grande, importante. Y queremos que nos ayudes a guiarlo por el buen camino. A cuidarlo de las malas compañías que nunca faltan. Algunos me dijeron, si te vas a meter. Mirá que no es fácil. Y pensé, si es difícil me gusta. ¿Cuándo las cosas lindas e importantes fueron fáciles? Y hoy podemos decir que el Festival Provincial de Tango y Folclore cumple 18 años y es querido y esperado por todo un pueblo. Ojalá Dios y la Virgen de Luján iluminen a quienes nos sucedan para que este festival siga conservando el espíritu de sus fundadores. Ser un festival gratuito, con sillitas baratas, para que todos puedan estar. Quiero agradecer también a la gente que trabajó para que esto sea posible porque esta mañana anduvimos abajo del agua. La gente del sonido, de las pantallas. Toda la gente, la gente que arma esta estructura. Muchas gracias a todos. Y para terminar, quiero recordar a dos personas a las cuales les quedé debiendo algo. Allá por el mes de marzo me llamó un gran artista. El querido Quique Sidi le había dado mi teléfono. Me dijo, hermano, necesito trabajar. Llévame a tu festival. Le dije, quedate tranquilo. Que la primera noche de nuestro festival vas a estar en Chacabuco. Y hoy estoy seguro, Carlos Torres Vila, que estás en Chacabuco esta noche con nosotros. Y también cuando terminó el último festival. Alguien me dijo, estuvo bárbaro, pero tenés que poner más tango. Ella lo miraba por cablevisión porque no podía venir. Y como yo sé que hoy lo está mirando desde una estrella, vieja, acá están tus cantores. Perdone la emoción. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras desgranen en la noche una canción inmortal e infinito. Muchísimas gracias.